Siete elementos que fueron campeones con Racing y fracasaron en la Liga MX. La Academia del Fútbol Argentino está de fiesta por su nueva conquista de Liga. Y no es para menos. El Racing, en base a un gran fútbol, es hoy en día el mejor equipo de toda Argentina. Sin embargo, algo llama poderosamente la atención de los seguidores de la Liga MX. Hay siete elementos con el club de Avellaneda que estuvieron en México y en su momento no les fue nada bien. ¿Quieren saber de quiénes se trata? Quédense a averiguarlo. Número 7. Neri Domínguez. Jugó en Querétaro poco más de un año en donde pasó sin pena ni gloria, pues solamente disputó 22 partidos a diferencia del Racing, donde jugó 17 encuentros para la conquista liguera, en donde fue clave en la media cancha. Número 6. Alejandro Donati. Solo seis meses en México le bastaron a los cholos de Tijuana para darle las gracias a este defensa, que regresó a su país a ser titular indiscutible del actual campeón. Donde fue titular todo el torneo. Número 5. Andrés Ríos. Este atacante jugó en América en 2014 y después en Leones Negros. La verdad es que tuvo una discretísima participación en la Liga, pues con las Águilas marcó dos goles en 12 partidos y con la UDG solo uno. Por desgracia para él, en Racing fue más de lo mismo. En todo el torneo del campeonato, solo jugó 16 minutos. Número 4. Jonathan Cristaldo. A pesar de haber contado con la confianza de grandes equipos en México como Cruz Azul y Monterrey, nunca pudo rendir. Así que después de un año abandonó la Liga MX y ahora en Racing fue un jugador muy destacado, que incluso aportó al título con cuatro goles en 20 partidos. Un rendimiento mucho mejor en Argentina que el que tuvo en México. Número 3. Marcelo Díaz. Este férreo contención dejó buena impresión en México a diferencia de sus demás compañeros de la lista. Sin embargo, no podemos olvidar que un par de jugadas desafortunadas de él le costaron muy caras a Pumas en Liguilla. Y al final con la frustración encima tuvo que regresar a Argentina, donde fue uno de los jugadores más destacados de la academia. Número 2. Darío Vitanich. Este delantero realmente tuvo varias oportunidades en México y jamás logró aprovecharlas, pues podríamos decir que en proporción a su currículum fue una terrible decepción en Pachuca, donde en 48 encuentros solo marcó 17 goles, y con los de Avellaneda aportó 3 en 9 compromisos, casi siempre saltando desde la banca. Número 1. Eduardo Coudet. El chacho consiguió su logro más importante como entrenador con este título de la Superliga Argentina. Y la verdad es que no es poca cosa, sobre todo después de su paso en México, donde dejó muchas dudas al frente de los cholos en 2017, pues fue despedido un par de semanas después de haber tomado al equipo con solo 5 victorias de 15 partidos jugados. Además también jugó en México en su etapa de futbolista con el San Luis y el Necaxa. Además de estos 7 elementos, también Racing cuenta con un octavo que perteneció varios años a la Liga MX. Pero a diferencia de los demás, él sí tuvo éxito. Se trata ni más ni menos que de Nery Cardoso, quien incluso fue campeón con los rayados en 2010 y tuvo buenos momentos también en Querétaro, aunque ya al final se cayó con Jaguares. Así que ya lo saben amigos, este título de Racing con varios elementos que jugaron en la Liga MX y que no pudieron triunfar en México, nos deja un claro parámetro del nivel de ambas competencias. Esperemos que con esto, varios comentaristas argentinos dejen de decir que el fútbol mexicano es una mierda, pues es una clara muestra que es mucho más competitivo de lo que ellos se imaginan. ¿No crees? No olvides darle like, suscribirte a La Gambetta y compartir nuestros videos. Todos los días hacemos contenido original para ustedes. ¿Y tú? ¿Ves que Racing sea un parámetro para suponer que la Liga MX está al mismo nivel que la Superliga Argentina? ¡Gracias por ver el video!